Estoy en un penal de Estados Unidos, y Bukele ha pedido mi deportación, hola, soy Marcos Benítez, alias, el patrón, y he sido uno de los fundadores de la pandilla, por esta razón me he ganado el respeto de todos, y he pasado tranquilo en Estados Unidos sin tener ningún problema con las autoridades, a pesar que he sido capturado, ya que aquí me respetan mis derechos y me están brindando todos los beneficios que me corresponden como jefe de la pandilla, pero en unas semanas cumpliré mi proceso y, el juez de Estados Unidos ha indicado que quedaría libre y volveré a las calles, pero la máxima autoridad ha presentado una solicitud para mi deportación y al parecer ha sido aprobada, soy alias el patrón, y me causa un poco de temor escuchar que seré enviado al SECOT, ya que si eso pasa mi proceso podría ser por más de 72 años, y mis beneficios no serán los mismos que aquí, ahora mis abogados están tratando de hacer que esta solicitud sea rechazada, pero los jueces han aprobado mi deportación, y cuando cumpla mi proceso, seré enviado en un vuelo hasta el país de Bukele donde tengo orden de captura, ¿qué opinas tú, por qué crees que Bukele no se ha olvidado de mí?